Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Giordano, Frente de Izquierda, Buenos Aires. Bueno, en el mismo sentido de lo que dijo recién el diputado del Caño, estamos en contra de este proyecto, y dejando aclarado que desde la izquierda estamos a favor, peleamos, luchamos por un plan de viviendas populares, de obra pública que reactiva la economía, que dé trabajo genuino, que combata efectivamente el déficit habitacional de 3 millones y media de viviendas que hay en nuestro país, con todos los gobiernos, hace 40 años, que la plata que va para los usureros de la deuda vaya para ese plan de reactivación, imagínense las viviendas que se podrían haber hecho con los 6 mil millones de dólares que pagó el gobierno de que asumió de deuda externa. Ahora, efectivamente, no es este proyecto el que va a favor de esa política, es lo opuesto, beneficios impositivos a los empresarios de la construcción para las obras privadas nuevas, eso es lo que dispone el proyecto, exención del impuesto de bienes personales, diferimiento de ganancias, crédito fiscal para el desembolso de la inversión, etcétera, etcétera, y el blanqueo de capitales, de aquellos que ya evadieron, que fugaron capitales. Ya lo había hecho Macri, ayer en la reunión de comisión lo escuché a Carlos Gélez decir, bueno, pero Macri lo hizo por decreto, nosotros lo hacemos por ley. Ahora, lo que se hizo con el gobierno anterior, ¿cuántas viviendas se construyeron? Ninguna. Entonces, esta ley sale por consenso de nuevo, frente de todos, juntos por el cambio. Ahora, quiero señalar de que estos nuevos beneficios impositivos, perdones impositivos a grandes empresarios, ojo que en la causa de los cuadernos están ex titulares de la Cámara de la Construcción, Benito Rogio, IEXA, Calcaterra, a ellos se va a apelar para que reactiven la economía, construyan viviendas y se puede empezar a reactivar la economía del país y empieza a haber solución bajo ningún punto de vista. Los que van a agarrar los beneficios impositivos, IEXA, por ejemplo, IRSA, la corporación inmobiliaria más grande del país, en la Ciudad de Buenos Aires es el mayor terrateniente urbana, como se le denomina, adquirió tierra del Estado, se le dio tierra del Estado, es playas ferroviarias. O sea, lo que se está beneficiando en concreto, no se lo dice, pero le ponemos nombre nosotros, es el negocio inmobiliario. A las torres, al metro cuadrado, valuado en dólares, fíjese que en la Ciudad de Buenos Aires hay 138.000 propiedades ociosas, el 10% del total. Si esas propiedades no fueran para el negocio inmobiliario, fueran para la gente que lo necesita, habría 500.000 personas menos con problemas de vivienda. Pero no, lo que se fomenta es eso, negocio inmobiliario. Lo dijo también el diputado Heller ayer, le estamos dando a las empresas estos beneficios que se suman al negocio propio del beneficio de la construcción. Efectivamente, nos está dando la razón. Ahora, ¿dónde sale que la baja de impuestos a los empresarios van a generar inversión? Por ejemplo, Joseph Tiglitz, premio Nobel de Economía, en esta semana dio una columna que dijo, la enorme rebaja de impuestos de Trump que concedió a las corporaciones en 2017, provocaron más déficit fiscal, y las promesas de inversiones jamás se realizaron. En Estados Unidos, en la Unión Europea, y lo podemos bajar a tierra en Argentina. Porque eso es más o menos como decir que la flexibilización laboral que se viene anunciando, se anunció en la década del 90, flexibilizar las relaciones laborales, eso también iba a bajar el costo laboral, los empresarios se iban a invertir, se iban a generar puestos de trabajo. No, se generó más desocupación. Señor Presidente, ayer también un diputado escuchando la comisión dijo que de los años 90 se recordaba de que había estas exenciones impositivas y todo lo demás. Fíjese, los años 90, o sea, los años 80, los años 90, 2000, 2010, o sea, 40 años de exenciones impositivas, menos impuestos para las patronales, y las obras no aparecen, no aparecen las obras para los grandes capitalistas, los grandes empresarios, porque el problema de la vivienda popular, etcétera, etcétera, no se soluciona. Podríamos hacer una pregunta ante los discursos que han dicho recién de que con esto la empresa de la construcción y demás. Si están tan preocupados por la construcción, ¿por qué no empezaron con las 100 hectáreas que reclamaban los vecinos de Guernica? Construyéndoles las viviendas ahí. Estaban deshabitadas las viviendas y demás. Los desalojaron violentamente. ¿Por qué? Porque detrás de las 100 hectáreas que no le dieron a Guernica para solucionar su problema habitacional, estaba el grupo inversor, el Bellaco, que tiene un country, 350 hectáreas, etcétera, etcétera. O sea, las 55.000 viviendas que dicen que están paralizadas, con este proyecto se van a reactivar y todo lo demás, imagínense 55.000 viviendas de esta promesa con 4 millones de viviendas que faltan. El presupuesto 2021, con lo que destina a vivienda, habría que esperar 70 años para resolver ese problema del déficit habitacional. 12 años de gobierno kirchnerista prometieron 420.000 viviendas, se construyeron la mitad. Entonces, para terminar, estamos en contra de este proyecto, pero efectivamente estamos con una propuesta alternativa por un plan de viviendas populares, que se construyan escuelas, que se construyan hospitales, que sean esas obras controladas por los trabajadores y las organizaciones genuinas desocupadas, no apoyándose, como decía Ritondo, en la buroquacia de la UOCRA. En la buroquacia de la UOCRA, Gerardo Martínez, tiene todos los trabajadores en negro precarizados, no, y con la plata que se va para la deuda externa, ahí tenemos la posibilidad de reactivar la economía, viviendas populares, trabajo genuino, como parte de un plan económico alternativo al servicio de los trabajadores y no de beneficios impositivos al servicio de las grandes corporaciones, de la construcción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Giordano.